Soy el Bistico y quiero presentarte Playa Tila. Para todos aquellos que nos gusta la playa y la comida mexicana, qué mejor hacerlo que cerquita de casa. Ahí, cerquita del puro centro de Tilarán, bellísimo está el lugar de estos dos muchachos, estos dos hermanos, David y Raquel Acuña, que con su esmero, trabajo, sacrificio, además de excelente atención, han logrado posicionar un negocio bellísimo, familiar en el puro centro de Tilarán. Tenés que venir a degustar estos tacos de pescado, son una maravilla, pero no se quedan atrás el resto de platos. De hecho, tuvimos la oportunidad de probar también ese ceviche delicioso de mango, además de este maravilloso plato de chilaquiles al estilo mexicano. Una delicia, realmente una recomendación enorme para todos los que quieran degustar de algo rico. Si usted va a turistear y anda por Tilarán, dese la vuelta. Playa Tila es el lugar para ver el mejor ambiente y no solo eso, musiquita en vivo y en definitiva la mejor excusa para salir y degustar de comida mexicana cerquita de casa en Tilarán. Ya lo sabe Playa Tila, es el lugar de moda.